Guatanelli Guatanelli Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con las cinturas muévelas, con las caderas muévelas Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanelli 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 Guata Neglicoso Sofa de caracol Guata Neglicoso Rudy, Rudy Guaragán Guata Neglicoso Rudy, Rudy Guaragán Por las cinturas muévelas Por las caderas muévelas Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sofa de caracol Guata Neglicoso Rudy, Rudy Guaragán Guata Neglicoso Rudy, Rudy Guaragán 하는데 No, vamos Bailando, bailando Bailando Y don, por favor ¡Suscríbete al canal!